Aún no empieza la campaña y ya son varios precandidatos que buscan llegar a la gobernación metropolitana. Pese a que el oficialismo acordó ir con Claudio Rego a la papeleta, el Partido Comunista propuso sus cartas. Lo mismo pasa en la derecha, donde no logran conciliar un candidato único. Silvia Córdoba con la nota. En estos pasillos de la gobernación regional metropolitana se toman decisiones en favor de más de 7 millones de habitantes. Este 27 de octubre la ciudadanía deberá elegir a su nuevo representante. Yo no me siento parte del oficialismo, yo soy una persona bien independiente. Creo que el gobierno sería muy complicado que ganara en la región metropolitana alguien que viene solamente a hacerle la vida imposible. Claudio Rego buscará disputar por segunda vez el puesto bajo el alero de los partidos de gobierno más la democracia cristiana, su ex conglomerado. Pese a acordar ir con un solo candidato, el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social tienen sus cartas. Hubo gente de derecha que incluso hizo su candidatura, la de Orrego, en segunda vuelta. No he visto, digamos, de parte del incumbente que tenga alguna preocupación porque el Partido Comunista sienta que su proyecto se parece en algo al que él tiene. Yo no solo no me avergüenzo, creo que uno de los activos que puedo aportarle yo a esta región y al país y a la política es que soy capaz de ir más allá de las fronteras tradicionales. Para ganar esta competencia, el candidato a gobernador regional debe al menos contar con un 40% de los sufragios. Si no se logra ese porcentaje, habrá segunda vuelta. Chile Vamos vive su propia teleserie. Pese a buscar una carta común con la militante UDI, la ex ministra Isabel Pla, el Consejo Regional de Rehenne proclamó a la ex seremia de salud metropolitana Rosa Ollarse. Esta es una elección que se define, que tiene posibilidad de definirse en una segunda vuelta y yo voy a poner toda mi gestión a ser una de las candidatas que pase a segunda vuelta. Porque esto no es una decisión, como se dice, a dedo. Es una decisión donde hay unas bases que han establecido, han votado y ese voto es obviamente importantísimo. Vamos a tratar de hacer los esfuerzos para candidaturas únicas. Surgió su nombre, que es un nombre efectivamente muy conocido para ese cargo como para muchos otros. Hasta ahora el Partido Republicano competirá con la ex ministra Macarena Santelices. Demócratas y Amarillos apostó por Gabriel Alenparte. El Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano apuestan por conocidos en los paneles de televisión. Y el fundador de Felices y Forrados junta firmas. Que Chile, vamos, se defina. Que no suba y baje candidatos, porque eso es una falta de respeto para todos. El Partido de la Gente tiene dos candidatos. Uno es Claudio Rojas y la otra es Elisa Rodríguez. Tenemos un bonito desafío. No veo la política como los unos contra los otros. Hay buena idea, lado de lado. Pero lo que se necesitan son políticas de acuerdo. Hasta nueve candidatos podría tener la papeleta de gobernador en la región metropolitana. De ahí saldrá el candidato con más votos en el país. En primera vuelta o en segunda vuelta.